Música Los que nos sigáis desde los tiempos oscuros del canal sabréis que a mi me llamaban el machacador de películas Pues hoy vengo a retomar esa característica mía porque menuda puta mierda que acabo de ver Os aviso que la crítica viene cargadita de spoilers y me da igual, voy a machacar sin piedad la película Te recomiendo que si esta película te ha gustado cierres el vídeo inmediatamente porque la voy a insultar de todas las maneras posibles El trailer no engañaba una familia de blancos que se dedica a hipnotizar a negros para hacerles criados ¡Oh! ¡Qué rompedora! ¡Qué gracioso! ¿Verdad? ¡Buah! ¡Es que me descojono de la risa! Pero bueno, dejando aparte que el planteamiento puede ser mínimamente gracioso luego nos encontramos frente a una película que podemos llevar una hora viéndola y aún no sabemos de qué va Es que soy incapaz de meter esta película en un género ¿Qué es comedia? No hace gracia ¿Qué es terror? No da miedo ¿Qué es thriller? No tiene intriga No tiene nada, es la más absoluta nada Absolutamente todo lo que pasa parece relleno O sea, me da la sensación de que esto es una idea que tuvieron para un corto de 10 minutos y a algún iluminado se le ocurrió hacerlo a película con lo que hay que alargar una pequeñita idea hay que alargarla hasta el máximo ¿Qué pasa? Que nos encontramos que a los 50 minutos de película aún no ha pasado nada es decir, son 50 minutos en los que la chica y el chico van hacia la casa de los padres Esos son 50 minutos que nos presentan los personajes y a sus criados negros que ¡Oh! ¡Qué raros son! Son muy raros porque no sabemos nada gracias a los trailers ¿Verdad? No sabemos que algo hay sospechoso con los negros en ese pueblo ¿Nadie os ha parado a pensar que simplemente la sinopsis de la película ya es un spoiler? Digo yo, digo yo ¿No queréis mantener un mínimo interés sobre vuestra película? ¿Por qué la destripáis solo con un resumen de ella? Como ya os he comentado para alargar, alargar y alargar que es lo que hay nos meten escenas de relleno una tras otra como por ejemplo las escenas de la madre del protagonista que si la madre se murió que si bla 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 Relleno, absolutamente relleno ¿Qué aporta la trama de la madre a la película? ¡Nada! Se supone que de esa forma podemos empatizar con el protagonista con el trauma que tiene de pequeño pero es que da igual es que nos da igual solo queremos ver que lleguen las supuestas escenas o graciosas o de terror o de suspense no queremos relleno que es lo único que hay aquí Total, un desarrollo lento hasta la extenuación supuestamente el protagonista se va asustando porque los negros del pueblo tienen una actitud muy extraña y cuando a uno le hace una foto con un móvil bueno, se vuelve loco escápate, escápate que yo no puedo bla 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 Total, que descubrimos que a los negros les hipnotizan porque son una raza superior y la gente les quiere como criados como esclavos sexuales o para trasplantar su propio cerebro dentro de ellos Claro un tío paralítico dice ¿cuándo me quiero meter mi cerebro en el cuerpo de un negro que es atlético o fuerte? Bueno, vale puede tener sentido ¿Cómo se trasplanta un cerebro? Porque la peli no es de ciencia ficción no es de tecnología futurista se supone que es el mundo actual y tienen tecnología suficiente para trasplantar un cerebro de un cuerpo a otro pero con dos cojones en el quirófano utilizan velas para iluminarse Un quirófano con velas o sea, están en el quirófano y tienen velas tienen velas y claro, las velas provocan un incendio Oh, qué inesperado, ¿verdad? ¿A quién coño se le ocurre meter velas en un puto quirófano? ¿En qué cabeza cabe esto, por Dios? Bueno, sabéis que normalmente hablo un poco de los protagonistas de cómo me ha parecido su interpretación pero es que aquí son todos unos caracartón todos tienen esta cara todo el tiempo Oh, ese negro sospechoso Oh, novio negro no sospeches de nosotros somos normales Oh, novio negro de mi hija aquí somos muy normales y te apreciamos por ser negro Oh, cuñado negro Oh, deberías luchar en la MMA porque eres muy fuerte Y todos tienen esta cara todo el rato de verdad, es desesperante dejando aparte la cantidad de errores argumentales y de gilipolleces que hay o sea, el protagonista se escapa de la silla resiste una hipnosis porque se ha metido algodones en las orejas y se los ha metido mientras tiene los brazos esposados al sofá con dos cojones Y ahora ¿cómo descubre el protagonista el plan de los malos? Resulta que su novia es una caza negros que se dedica a ligarse a todos los negros que encuentra para llevarlos al pueblo Está liada con ellos durante unos 3-4 meses y luego se los trae al pueblo para matarlos La tía tiene una foto de recuerdo de todos los chicos con los que ha estado y chicas incluso y los tiene en una caja y la deja en la habitación donde está el protagonista Pero por favor por favor ¡Qué pedazo de mierda! ¿A quién se le ha ocurrido semejante tontería? No podía estar el moreno registrando la casa y encontrar la caja de trofeos ¿verdad? No, lo tiene en el armario de la habitación de invitados donde está el acoplado ¡De verdad, tío! ¡De verdad! A mí me dio la sensación de que la tía estaba hipnotizada también que era una hipnosis de los padres para que se prostituyera para traer negros y venderlos por el bien de la familia Pero es que resulta que la tía lo hace voluntariamente y es mala también Bueno, en fin Debe ser un trabajo guay ¿no? Que tus propios padres te digan ¡Oye! Vete a la ciudad y cuando te eches un novio negro te lo traes aquí para que lo noticemos y lo vendamos Hacemos una subasta con él a ver quién quiere comprarlo Claro, luego tenemos escenas muy graciosas o muy inquietantes o como queréis llamarlo dado que el protagonista sale a la calle y se encuentra con que los sirvientes negros están corriendo y ya está corren, dan vueltas se asoman por la ventana y no hacen nada No sabemos por qué ni nada pero bueno, da igual porque es una peli muy divertida El spoiler de la película resulta que estos negros no son sirvientes resulta que son cerebros implantados dentro de los sirvientes de unos señores blancos ¿Y sabéis quiénes eran esos señores blancos? ¡Los abuelos de la protagonista! ¡Bravo! ¡Bravo! O sea, o sea que cogen el cerebro de sus abuelos y los insertan en el cuerpo de negros para que sean sus sirvientes para tener de criados a tus propios abuelos ¡En serio! O sea, ¿pero qué sandez es esa, por Dios? ¡Uf! ¡Joder! Me he venido muy arriba, ¿no? Me había cabreado viendo esta película pero no sabía que me había cabreado tanto ¡Madre mía! Bueno, recomendación pues mi recomendación es que esta película pues la enterréis en lo más profundo de la Tierra y que nadie jamás vuelva a saber nada de ella Esa es mi recomendación desde el canal random ¡Madre mía! ¡Me ha molado! ¡Me ha molado retomar el machacador de películas! ¡Me ha molado! Bueno, y ahora cuenta vuestra opinión ¿Qué os ha parecido la película? ¿Os ha gustado? ¿Sois gente extraña que os ha gustado este pedazo de mierda? Bueno, pues ponerlo en los comentarios para que podamos charlar un poco y debatir sobre quién os ha parecido a todos Por último recordad que si os ha gustado el vídeo dadnos un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis ¡Hasta luego! ¡No salgo, coño! ¡No salgo, coño!